Cuando conocí a Roberto, era un hombre solitario, pero con mucho, mucho dinero, textualmente dijo Sol León. Así es que le dejo el próximo video y usted solita dará las conclusiones. Muy bien criticados al principio, por la diferencia de edades. Fuimos súper, súper, súper. Y mucha gente decía que yo era una interesada y que estaba con él nada más por sus millones. Que sí, que sí, sí, que sí, que sí, sí, pero también lo amaba. Pero no te creían eso. Pero no creían que yo lo, que yo lo adoraba como lo adoro. O sea, yo por ese hombre, uff, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo con todo mi ser. Pero Sol León confiesa, Sol León confiesa a Roberto. No, yo se lo he dicho. Yo te conocí, yo dije a la verga de aquí soy, yo no quiero ser pobre toda mi vida. Y este, pero eso no significó que yo dijera, me vas a mantener, yo quería trabajar. Sí, chicas. Cuando yo conocí a Roberto yo dije, mi madre, yo me caso contigo porque me caso. O sea, yo lo conseguí, lo conseguí. Lo conocí dejado, separado. Pero aún no había un divorcio, pero yo ya tenía mucho tiempo solo deambulando. Era un hombre solitario, con mucho dinero. Y yo dije, no chiquito, no chiquito. Necesitas compañía, yo soy tu perfecta compañía de vida. Y les estoy hablando que Luciana... No, yo y mío, ¿quién era el indicado? Este es el indicado para ser el padre de mis hijas. Hoy mi piel está, no te maquilles. Pues no te maquilles, Luciana estaba en el kinder. ¿Te acuerdas, mami? Que cuando ya Roberto, ya éramos pareja, ¿quién va y hoy vas contigo en el kinder? El mi papá. ¿Qué ibas a decir, el Roberto? El Roberto. ¡El Roberto! A ver, entonces le decía el Roberto. Sí, antes le decía Roberto. Cuando está... ¡Ay, qué pasó, Oski! Por ahí andan las fotos de Roberto bailando el vals con Luciana en el kinder. Chicas, en su graduación del kinder, ya era el papá de Luciana. Y ni modo por las criticonas. Y llegó sin un centavo, conmigo, y este, sin nada. Y me pusiste a trabajar más de la cuenta. Y yo le atoré a los chingazos. Y tú lo sabes. Y yo tenía mis ahorros. Mis ahorros de Sol Beauty and Care. En ese tiempo era una empresa bien chiquita. En ese tiempo era una empresa muy chiquita. Sol Beauty and Care. La cual trabajaba yo sola. Sol Beauty and Care. ¿Antes de mí le perteneció a alguien más? No, a nadie. ¿Quién fundó esa empresa? Tú. Pues definitivamente ni cómo, ni cómo ayudar a la señora Sol León. Porque al cabo no se le nota, ¿verdad? Lo ambiciosa, lo que a ella le encanta el dinero, le fascina. Y creo que no hay otra cosa más importante para ella que dinero, dinero y dinero. Aquí, con sus propias palabras, ella acaba de confesar eso en ese video. No es de ahorita. Ya tiene un tiempecito que ella hizo ese video. Pero, pues con este otro, pues prácticamente, ¡pache!